La policía incautó más de tres toneladas de marihuana en vías del departamento, diferentes operativos se registraron en puntos de estas vías, entre ellos en el peaje Betania, donde cayó un fuerte cargamento de este alucinógeno. El cargamento de marihuana, consistente en dos toneladas y media de alta calidad, fue incautado por la policía de carretera del Valle del Cauca, en la báscula, en el municipio de La Victoria, norte del valle. El procedimiento fue adelantado en horas de la madrugada de este fin de semana, cuando una patrulla que realizaba un control, interceptó un camión para transportar alimentos, hallando un compartimiento del alijo, evaluado en 3 mil millones de pesos. Sí, en las últimas horas se han venido realizando operativos para realizar incautación de alucinógenos en este momento de marihuana, las cuales iban a ser transportadas hacia el interior del país y algunas tenían destino aquí para el departamento del Valle del Cauca. Es así como en estos dos últimos días llevamos alrededor de tres toneladas incautadas, tres toneladas de marihuana tipo creepy, incautadas la inmovilización de tres vehículos por los cuales se transportaban estos alucinógenos. En otro operativo en Florida Valle, uniformados del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de este municipio, lograron hallar en el barrio Fajar de un automóvil Chevrolet Sweep, abandonado, donde se encontró 183 mil gramos de marihuana tipo creepy, evaluados por más de 100 millones de pesos, los cuales al parecer iban a ser comercializados en pequeñas dosis en Palmira. Continuamos con esta lucha a afrontar contra estos delincuentes que pretenden dañar a nuestros jóvenes en el departamento del Valle y también en nuestro país. La otra incautación se logró en vías de Tuluá. Un informado le dan la señal de pare a un vehículo automóvil, quien hace caso omiso y emprende la huida. De inmediato se inicia la persecución con otras patrullas de apoyo para el cierre de la vía. El conductor al verse acorralado abandona el vehículo y huye del lugar, siendo alcanzado y capturado por las unidades del cuadrante vial. Es de anotar que en la parte trasera y bodega del vehículo se encontró más de 200 kilogramos de marihuana tipo creepy, evaluado por más de 100 millones de pesos. Según las informaciones, este alucinógeno iba a ser distribuido en el municipio de Tuluá en pequeñas cantidades. El capturado de 32 años y el alucinógeno fue dejado a disposición de la autoridad competente. Con respecto al año inmediatamente anterior, es casi el 60% de más de incautación de marihuana que hemos podido quitar del mercado de estos alucinógenos en el país y por supuesto en nuestro departamento del Valle del Cauca. En lo ocurrido de este año, la Policía Nacional ha logrado incautar más de 18 toneladas de marihuana en el departamento. Gracias. 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 Gracias.